Hoy sí hay escándalo. Una telenovela con sabor mexicano llega a la élite del deporte mundial. Aunque son dos hombres quienes se disputan el amor de una mujer y uno lo acosa, la malvada de la historia es, desde luego, ella. ¡Ay, Dios! De esto y más hablaremos hoy. Qué bueno que están en el bar y claro que está conmigo la gran Cata Maravé. ¡Hola! ¡Gracias! Pues, como dijo Aníbal, hoy hablaremos de telenovela mexicana, venezolana y turca. Así que no se vayan, que le traeremos eso y pues cosas del deporte también. ¡Empezamos! ¡Empezamos! La árbitra Katia García pitó en la derrota 2-1 de Pachuca ante Querétaro en un estadio repleto. Es la primera jueza central en la Liga Varonil en los últimos 20 años. Le tocó un partido rudo y mostró personalidad. Sacó 7 amarillas, marcó 29 faltas y un penal. La pregunta es, ¿demagogia por el Día de la Mujer o reconocimiento a su capacidad? Pues yo te diría que pitó muy bien, se le vio muchísima personalidad. Y seguridad. No fue fácil porque los jugadores, particularmente del Querétaro, estuvieron muy caprichosos. Estaban gritando, quejándose, reclamando. No le dejaban ni siquiera marcar tiros libres con libertad. A todo el tiempo estaban peleándose por la colocación de la barrera. No fue un partido fácil, el estadio estaba repleto. Me parece que marcó muy bien. No, lo hizo muy bien. Una chaparrita, mide 1,62. Cada una de sus decisiones fueron seguras. Imagínate, o sea, como mujer, estar ahí, 11 contra 11, o sea, testosterona pura. Y tú como mujer ahí, manteniendo tu calma, ¿no? Exactamente. Lo hizo muy bien y además tuvo muchos elogios de todos como nosotros, de los espectadores. De fans, audiencia. Muy bien. Me parece que fue un partido correcto. Yo le cuestionaría ahí dos o tres tarjetas amarillas que no marcó. Me parece que si ya hubo muchos amonestados, tuvo que haber más. Almada, el técnico del Pachuca, estuvo particularmente pesado, gritando y reclamando. Y algo que me impresionó mucho es que hacía 20 años en México no había una jueza central mujer. 20 años. Estaba revisando en YouTube el color que hizo David Faitelson hace 20 años, cuando Virginia Tobar pitó un partido entre la América y el Irapuato. Y es impresionante la cantidad y en la cápsula de Faitelson es impresionante ver la cantidad de insultos machistas, de señalamiento, agresiones sexuales que sufrió aquella árbitra en esa ocasión. Tuvieron que pasar 20 años para que otra mujer apareciera en este lugar protagónico del arbitraje. Y creo que también era un reto para los hombres en particular. O sea, cómo y cómo los hombres, los aficionados, la grada iba a reaccionar ante la presencia de una mujer. Y me parece que en estos 20 años, la sociedad, aunque siga habiendo un machismo flagrante, la sociedad ha madurado. Ha evolucionado. Y me parece que en términos generales hubo mucho respeto. Ah, muy bien. Esperemos que no sea un espejismo y que no haya sido solo ese partido, sino que a nivel regular y en toda la campaña de la liga, pues haya más catias. Claro, que no sea simplemente tengan mujeres, es su día, ahí les ponemos una árbitra. Adiós, nos vemos en el 2000. ¿Cuántos serían? 20 años en el 2044. Sí, así peluceándonos. Me parece que se justifica por la calidad de su arbitraje que esté próximamente en un partido. Muy bien, Katia. Muy bien. El Toro Rojo es el emperador en el Gran Premio de Arabia Saudita. Red Bull hizo otra vez el 1-2. Checo Pérez fue segundo, 13 segundos detrás de Verstappen, que lleva 19 victorias en sus últimas 20 carreras. La Fórmula 1 se vuelve peligrosamente predecible. Olip Berman, sustituto en Ferrari del operado Carlos Sainz y piloto más joven en la historia de la Fórmula 1, fue séptimo y piloto del día. Pero Red Bull es una telenovela cuyos protagonistas son Eduardo Capetillo, en el papel de director de la escudería Christian Horner y Fernando Colunga, como Joss, papá de Verstappen y pareja de la mujer acosada. Ay, Dios mío. Hasta hoy final feliz para el patriarcado de Red Bull, que solo, escucha esto, Kata, solo ha sancionado a una persona, la mujer acosada. Imagínate, o sea, vivimos en el mundo al revés. ¡Qué increíble! Qué ilógico, pero qué apasionados esos neerlandeses con inglés, o sea, los dos están peleando por la misma mujer, qué onda, o qué está pasando ahí. Pensé que eran un poquito más elevados amorosamente. Sí, y lamentable que una mujer que en realidad lo que hizo fue denunciar el acoso, ella sea la única sancionada. Horner sigue feliz, Joss Verstappen, el papá del piloto neerlandés, tranquilamente declara todo el tiempo y realmente está viviendo una tormenta Red Bull. Hay dos bandos, el bando de Horner, el acosador, y el bando de Joss Verstappen, el papá. Es muy clara la fractura y vamos a ver cómo sucede esto. Yo, la verdad, que nunca había visto algo así en mi vida. Sí, no, no. Fuera de lo profesional y de los pilotos, está buena esta telenovela. Hay que seguirla, pues, viendo, sintonizándola, porque hay que ver qué va a pasar. Yo no creo que Verstappen se vaya. Para mí, él va a seguir hasta el 2026, porque es el piloto más rápido, tiene el coche hecho a su medida. Es un cochezote, un carrazo. Y, pues, hasta el 2026 que venga el cambio de motor y ya, pues, las escuderías como que se emparejen, ¿no? Se balanceen. Pero, por el otro lado, nuestro gran amigo, jovencito, 18 años, Oli, de Ferrari. ¡Qué buen desempeño! Y dices, es un niño 18. ¿Tú a los 18 tenías coche, acaso? Sí, tenías un bochito para que veas. Probablemente un bochito, pero en realidad estaba naciendo a la vida. Naciendo a la vida. Sí, estaba así. Mis pétalos se estaban abriendo, estaba descubriendo el mundo. Eso es poesía, ¿no? No es albur. Es poesía, es poesía de Coyoacán. Y, bueno, muy bien por este chiquito que rompió un récord que pertenecía curiosamente a México. Ricardo Rodríguez, en 1961, estuvo en el Gran Premio de Italia y tenía 19 años. Así que estamos hablando de más de 60 años y un récord que ostentaba un mexicano. Lo hizo muy bien. Y el Checo también muy bien en una pista que es particularmente difícil porque es un circuito callejero. Muchas curvas. Muchas curvas, muy estrecho. De pronto aparecen baches. No hay mucho margen para maniobrar. Y si pestañeas, pum, te pegas contra la barda. Claro, no tiene la amplitud de las pistas que son expresamente creadas para el automovilismo. Así que me parece que el Checo sigue cumpliendo. No se metió en la telenovela Red Bull. No declaró nada. Se mantiene. Creo que es el único que salió indemne de este conflicto. Así que, pues, las cosas van bien, ¿no? El mexicano Alex Alcalá, de 18 años, ya entrenó dos veces con el primer equipo del Manchester City. Pep Guardiola dijo, Estamos felices con él. Tiene que ir paso a paso. Así habla, Pep. Así habla. Y el también mexicano Julián Araujo, de Temporadón con las Palmas, volvería a la próxima campaña al Barcelona, del que salió a préstamo. Y hay más. José Ramírez, delantero categoría 2010, formado en Chivas, se unió a las divisiones juveniles del Rayo Vallecano de España. Nuestra niñez con todo en Europa. Puro chavalito. Puro chavalito. Pero que proyectan cosas buenas. Sí, y sin complejos. Que de pronto existe mucho todavía el del complejo del mexicano que va a Europa y se siente apabullado por los escenarios. Que extraña el chile piquín y el mole de olla. Ok. No, no, no. Con elotitos. Pues en este caso parece que no. Están habituados a vivir en Europa, desempeñarse. Bien, en el caso de Alcalá es particular el jugador del Manchester City porque tiene nada más y nada menos en el medio campo que su posición en frente a Rodri, a Bernardo Silva y a De Bruyne. O sea, puro bueno. Es decir que están, o sea, figuras de la selección española, Portugal y de Bélgica. No va a ser nada sencillo que encuentre un lugar porque, bueno, tienes esos tres monstruos adelante. Pero evidentemente el Manchester City vio que este es un talento sobresaliente. México todavía no lo ha podido ver. No sabemos realmente cómo juega, salvo por referencias. Pero si el mejor equipo del mundo dice lo quiero, es que algo muy bueno tiene. Y si está entrenando con estos súper poderosos hombres es porque, bueno, va a adquirir habilidad, se va a foguear con ellos y obviamente va a mejorar y ojalá Pep le eche un ojito. Está difícil. Está difícil. Pero que... Oye, y Araujo, un jugador del que se habla muy poco, defensor en las palmas, también está teniendo un temporadón. Ajá. Este, si hiciéramos una tabla de las mejores defensivas en España, no los puntos, sino las defensivas, estaría en primer lugar el Real Madrid con 18 goles recibidos. En segundo lugar, Bilbao con 26 y en tercer lugar las palmas con 31. O sea, uno de los tres equipos que menos goles ha recibido. Y por supuesto, el Barcelona, que lo envió a préstamo a las palmas, está diciendo, creo que este jugador puede estar en mi primer equipo y no tiene que estar en un equipo olvidado de España. Y dato curioso, nuestro gran amigo Araujo ha subido su ficha, su valor. O sea, comenzó pues costando cuatro millones de euros y en la buena temporada que lleva en las palmas ya subió dos. Según Transfer Smack, Transfer Smack, ahora está valorado en seis millones. O sea, calladito, calladito, nos vemos más bonitos. Exactamente. Nos vamos con lo siguiente. Jason Kelsey, cuñado de Taylor Swift y hermano de Travis, anunció su retiro de la NFL. Oh. Jugó 13 temporadas con las Águilas de Filadelfia y consiguió un anillo de Super Bowl. La verdad, esa imagen que acabamos de ver, el vestido, creo que de... Como vikingo. Como, no sé si vikingo, rey mago, una belleza de ese uniforme. Cuando le ganamos nosotros, incluido yo, era parte del plantel, a los patriotas de Nueva Inglaterra en el 2017. Y las calles de Filadelfia se llenaron de gente vestida de verde y salían papelitos y música y alegría. Será inolvidable. Un centro, un centro, digamos que era su posición en la ofensiva de las Águilas, particularmente poderoso, fuerte, un jugador muy sagaz y con un carisma magistral. Ah, increíble. De hecho, su jersey es el más vendido en toda la NFL entre las mujeres. O sea, las mujeres compran un chingo de jerseys de nuestro amigo Kelsey, Jason Kelsey, y lo llaman Sexy Batman. Y conoció a su esposa en Tinder, en la aplicación que ya te descargamos antes de comenzar el programa. Ahí conoció a su esposa, imagínate. Es como Don Juan, pero viking, pero fuerte, pero accesible. ¡Qué familia tan bonita! Un tipo muy simpático, que está en comunión con la gente, con la tribuna. La verdad, una pérdida dolorosa, pero al mismo tiempo deja una imagen fantástica. Muy bien. La Fiscalía de España pedirá casi cinco años de cárcel para Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, por presunto fraude fiscal. El italiano habría defraudado por más de un millón de euros al no declarar sus derechos de imagen. Por otro lado, Santiago Jiménez volvió a notar con el Feyenoord. Lo hizo en la victoria de su equipo 3-0 en contra del Heracles. El canterano de Cruz Azul lleva 21 tantos y está a 1-1 del liderato de goleo. Lo de Ancelotti puede sonar muy escandaloso, pero recordemos que la Fiscalía Española, el órgano que se encarga de los impuestos en España, está muy acostumbrado a hacer públicos a los deudores famosos. Lo hizo con Messi, lo hizo con Cristiano, lo hizo con Neymar también. Lo hizo con Shakira, que llegó a un acuerdo con la Fiscalía y ella se presentó y solo dijo tres palabras. Las mujeres facturan. Se paró y se fue, vestida de rosa como Barbie. Sí, digamos que es una presión pública y seguramente Carlo lo va a resolver sin mayores problemas. Aparte, sabemos que él tiene la filosofía del liderazgo tranquilo. Digamos, él no se angustia bajo ninguna circunstancia, así que más mediático que real el asunto. Sí, lo va a resolver. Lo va a resolver. Y va a seguir haciendo pasta los domingos. Tranquilo, en su casita. No tiene problema. Y por otro lado, Santiago Jiménez, muy bien, hizo un bonito gol. Se filtra hacia el área, recibe una pelota y solito en un mano a mano contra el arquero espera a que el balón rebote. Dio un zapatazo de izquierda precioso, lo mandó pegado al poste del portero. Por lo visto, esta crisis que debe generar mucha ansiedad entre los delanteros de llevo un mes sin marcar, ya se disipó y se está reencontrando. Se está volviendo a creer en él. Exactamente. Liga MX. América le ganó 2-0 a Tigres con un equipo implacable y el primer gol en México del neerlandés del Rosum. Un golazo. Con tres penales, Cholo se empató a tres con Pumas, cuyo ex arquero Sebastián Soso fue separado del Vélez Sarsfield argentino, acusado de abuso sexual. Santos goleó 3-0 a Cruz Azul sin su delantero colombiano Harold Preciado, suspendido por dar positivo a un dopaje y del que se filtró un video donde está inconsciente. Y Chivas perdió en casa 2-1 ante León. Los de Gago caen en un tobogán. Chicharito jugó de fantasma y peligra el repechaje tapatío. Encabeza en la tabla, rayados con 25 puntos, América 24 y Cruz Azul 22. Y en la liga femenil, América goleó 4-1 a Puebla con doblete de Katy Martínez. Chivas ganó 2-0 a Mazatlán y Tigres venció 2-0 a Querétaro con goles de Jenny Hermoso y la sudafricana Gatlán. La tabla la lideran Tigres con 27 puntos, América con 21 y Chivas 21. Lo de Chivas masculino, a diferencia del femenil, es penoso. Tú decías el otro día que sentías que Chicharito está gordo. Yo más bien siento que Chicharito está sobremamado. No, güey, está gordo. Y entonces como que pierde ductilidad, pierde ligereza. Es como ver a Schwarzenegger en acción. Y claro, no resuelve nada. Está duro, está trabado. No se ve que sea la solución. Me parece que le puede llevar mucho tiempo adaptarse. Así que las Chivas están en una situación. No, están cayendo, pero sí en picada. Y bueno, responsabilidad de todos, ¿no? De Gago, de los jugadores. Y Chicharito no es que está sobremamado, güey. Sigue estando gordo. Hay que bajarle peso para que sea más rápido. Muy bien, Cata. Tuvimos un programa exprés. Veloz, como Chicharito. Les mandamos un abrazo. Los queremos mucho. Síganos en todas nuestras plataformas y en abejorro.com, que es nuestro sitio web. Así que nos vemos todos los lunes a las 6 de la tarde. Bye. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Abejorro Media.